¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Ah, claro Todavía es nuevo así que es un poco difícil hacer Menos ágidos Hay que ponerle más cera que le vale más Aquí ya tiene ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Beautiful! ¿El del pez que me era? ¿No me acuerdo? 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 ¿No me acuerdo?